Contento, ansioso ya para que llegue el fin de semana. Bueno, la parte mecánica, todo eso ya está todo listo. Estamos trabajando mucho en el tema de la estética, ya que las últimas dos carreras fueron muy sufridas para el auto y la primera carrera le dimos una laveita de karma, ahora lo estamos repasando a cero, para que quede pipí cucú, como quien dice, para correr en casa y que luzca las publicidades de la mejor manera. Y bueno, ya que dejame agradecer acá el gordo Chapa Pintura, que la verdad que está haciendo un trabajo excepcional en el auto, sin dejarlo en ningún detalle, y trabajando incansablemente contra el reloj para dejarlo de punta en blanco. Sí, la verdad que en Altagracia anduvimos muy bien, un circuito que no conocíamos, pudimos estar bastante entre los 10. Y en Uruguay también, clasificando, me tocaron en la última curva y no pude cerrar la vuelta. Y después, como estamos en el grupo, digamos, de los más lentos, se hace difícil clasificar para tirar esa opción y eso. Y la verdad tuvimos una falla en el motor, creo que no pudimos redondear la clasificación y en la serie también nos chocaron y en la final, en plena recta, también me sacaron y me rompieron la cremallera. En lo mecánico está muy bien, se repasó todo a cero de vuelta, de los amortiguadores hasta el último tornillo. El motor mejoramos mucho, que era lo que nos estaba faltando y, bueno, creeríamos que vamos a andar muy bien. Y sí, lo conocemos bastante. Ahora vamos a correr en el más largo de todo, esa parte no la conozco, pero el 70% del circuito lo conocemos y calculo que vamos a andar muy bien. Ya es un paso que adelantamos. Familia, amigos, seguramente todos presentes el fin de semana. Sí, sí, todos presentes seguramente, al pie del cañón y, como siempre, nuestra familia adelantándonos y nuestros amigos.